¡Muy buenas noches! Bienvenidos. Uy, que tengo el volumen muy alto yo de mis cascos. Ayer es que me preguntaba a alguien que por qué me pongo los cascos, que qué escucho. A ver, es que en realidad no estoy escuchando, me estoy escuchando a mí mismo, por un lado, y escucho a ver si no se me escapa alguna de las pestañas. Es que no os imagináis la cantidad de pestañas que tengo ya que abiertas, no lo podéis imaginar. ¿Que chupan un montón de recursos? Sí, muchas veces se me queda todo atascado. Pero, claro, a veces una tiene publicidad, un vídeo de publicidad detrás, o de alguna curiosidad que estaba viendo, y sale el audio y se me cuela en el vídeo. Entonces, claro, es por eso, simplemente por vigilar que ya ha pasado alguna vez. Ya visteis lo de, te acuerdo, recordadlo, cuando hice lo del museo, los imbéciles o las imbécilas o los imbeciloles, estos que se pegaban las manos ahí en los cuadros, que eran los que, son los que nos van a salvar, ¿no? De todo esto, del cambio climático, pegándose las manos en los cuadros, pues salía el audio en un vídeo, una y otra vez. Decíais que es un coñazo, cuando se te cuela algo así es una faena, y bueno, pues por no daros el coñazo más. En fin, decía Diógenes el Cínico, años, siglos, o sea, cuanto más conozco a la gente, uy, cuanto más conozco, cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Pensáis que es una frase de hace poco, y no, no, es de hace un mogollón de tiempo. Entonces, esto es cierto, esto es totalmente cierto, hay gente que no se merece ni siquiera que la llamen gente. Y luego hay gente que es muy mierda, ahora os voy a explicar por qué. A mí me gusta, ya sabéis que me gusta argumentar cuando digo cosas. Y hay gente que es muy mierda en la vida, incluso gente a la cual le das oportunidades y luego te deja abandonado. Y os voy a explicar algo, algo que no he explicado, algo que no le he explicado a la gente nunca, yo creo. Pero voy a hacer una comparativa para que hagáis una idea, ¿vale? Y luego ya me diréis, ¿qué castigo creéis que merece esa gente? En fin, bueno, está el mercado un poco raro. Si os quiero decir que tenéis una oferta muy buena, muy buena, muy buena. Ahora os voy a enseñar qué oferta tenéis muy, muy buena. Y, bueno, pues, paciencia. Quizás tengamos un rally de unos días. Vamos a ver, de momento de Navidad, Navidad, lo que se dice Navidad, estamos a jueves 22. Queda el viernes 23. Poca chicha más. Hay algo que ha pasado, que es la reunión esta famosa de Zelensky en Estados Unidos. Bueno, ha ido al Congreso, ha soltado su charla, todo muy hollywoodiano, muy bonito, muy tal. Así que, ¿verdad? Para que le dejen más pasta. Porque al final todo esto es deuda. Es decir, que no se piense que le va a salir gratis. Esto no sale gratis. No a él, al país. ¿Vale? A él, tarde o temprano, pues, se acabará. Eso acabará. Se irá. Ya no será presidente. No creo que se lo vayan a quitar de medios. Se irá fuera de su país. Porque ya no lo querrá ni la gente que lo ha votado. Ni los rusos que estén por ahí. Entonces, solucionará su problema. Pero todo esto lo que hace es retrasar la guerra. Todo lo que sea alimentar el fuego, retrasa que ese fuego se apague. Eso es lo que quiere, evidentemente, Estados Unidos. Y sigue con ese fuego. ¿Por qué? Porque hundir a Europa es reconstruir Europa. De una forma o de otra. No importa. De momento nos intentan vender toda su tecnología. De hecho, nos quieren empezar a vender ya la tecnología de la fusión nuclear. De dentro de 30 años. Ya nos la quieren empezar a vender. O sea, el que haya salido la noticia. Porque ya había salido la parte china. Ya había salido la parte europea. Ahora nos quieren vender la suya. Porque la suya va a ser mejor. Va a ser más limpia. Va a ser más estupenda. Va a gastar menos... Va a ser más eficiente. O sea, ya nos están empeñando para entonces. Ahora bien, dice Macron que no hay que estar tanto al servicio de Estados Unidos, ni depender tanto de ellos. Y que Estados Unidos no debería depender tanto de la OTAN. Y por una vez tengo que estar de acuerdo con el gabacho. Pero, en lo que no estoy de acuerdo es en esta Unión Europea. No sé vosotros, pero vuestros comentarios. Porque yo, ni económica, ni políticamente, no estoy de acuerdo con esta Unión Europea. Unión Europea, por supuesto. Es igual que esa Unión Hispanoamericana. Por supuesto. Pero, hacerla en condiciones. De forma equitativa. De forma igualitaria. De forma en la que realmente sea una Unión Europea. Porque si no, vamos a acabar con nuestros matrimonios de conveniencia. Malamente. Malamente. En fin. Vamos a ver cómo está Bitcoin. Vamos a ver cómo está Mercado. Que es lo importante. Y un par de cositas que han pasado para explicaros lo que he metido en la cuña del principio. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Suscríbete y dale a la campanita. Dale ya. Si mi niña lo ha dicho, yo creo que es mejor hacerlo. Bueno, pues en principio os traigo la web de la escuela. Evidentemente tenéis los cursos. Tanto el de análisis técnico. El pequeñito. Como el más pequeñito todavía. Como el gordo. El completo. ¿Vale? Lo que pasa es que tienen unos descuentos tremendos, brutales y especiales por mi cumple. Ya lo sabéis. Esta semana. Las clases particulares. El de psicología del trading. Canal VIP. ¿Vale? Super mega ofertón. 12 meses. ¿Vale? Con el All-in-One. Os recuerdo que los cursos. ¿Vale? El que coja el curso. Cada uno correspondiente. Por ejemplo, el curso inicial. Tiene el script de hold gratis durante un año. Aparte del All-in-One. El curso de análisis técnico. Tiene también el script All-in-One. Y el de script y scalping. Y el curso completo. Tiene todos los scripts gratis durante todo el año. Pero el All-in-One en los tres es para siempre. Igual que quien entra en el canal VIP de Discord. Tiene el All-in-One durante todo el año gratis. Es decir, que 102 menos... ¿Cuánto vale el All-in-One? Yo estoy perdido. ¿Cuánto está de oferta? En 67 pavos. Es decir, que te... Como quien dice, pagas 30 euros. Por todo el año del canal VIP. Si le descuentas el script. O sea, que ya ves tú. Tampoco es que es un canal... No es un canal de señales. Ya lo digo yo. Pero es un canal que se aprende mogollón. Mogollón. Y ya os digo, es mejor hacer trading en equipo que uno solo. Y preguntar, preguntar. Y hartaros de preguntar. Porque se responde. No es como en otros sitios. Aquí sí se responden las dudas. A ver, si me dices que marca de calzoncillos... Bueno, la marca te lo puedo decir. Pero ¿cuántas veces me los cambio? No, porque a veces les tengo hasta que dar la vuelta. Bueno, los indicadores, los packs... Bueno, lo tenéis todo aquí. El que quiera comprar algo, que lo compre. Y el que no, pues que... Joder, comprar algo, coño. En fin. Ahora dirán algunos. Ella me quiere vender. Pues claro. Es que a mí no me ha puesto aquí el ayuntamiento. Cojones. Es que os pensáis que aquí todo gratis. Pues no. Bueno. A lo que vamos. Última hora. Caroline Ellison y Gary Wang se declaran culpables de fraude. Dios, dos antiguos ejecutivos de FETEX y de Alameda de Research. Han sido imputados por su papel en los fraudes. Les han imputado. Y han dicho. Coñe. Me voy a llegar a un acuerdo con la fiscalía y me ahorro 110 años. Ay. Libertad bajo fianza por 250.000 pavos, pero no podrá salir de Estados Unidos. Ay, qué pena más grande. Entonces, claro. ¿Por qué digo la gente mierda? Porque esta gente, cuando tú te declaras culpable, es porque has hecho algo. Yo si no he hecho algo, ya os digo que no me declaro culpable. No llego a un acuerdo con la fiscalía ni harto de chocolate. Ni harto de chocolate. Partimos de esa base. No has hecho nada. No te declaras culpable. Has hecho algo. Hay que ser muy mierda. Te declaras culpable. ¿Vale? Para meterle el marrón a otro. Es tremendo. Pero. Y ahí voy a una comparativa. Y voy a decir, bueno, has hecho algo, llegas a un acuerdo para que te beneficie. Ciertamente puede ser comprensible. Pero imagínate que no has hecho nada. Pero aún así, llegas a un acuerdo con la fiscalía para joder a un tercero. ¿Qué le haríais a esa persona? ¿Qué creéis? ¿Qué castigo creéis que se merece? ¿O qué calificativo se merece esa persona que hace eso? Tengo mucho interés. Bien. Pues ya veis. Están dejando al Sam. Pues eso. Que en su momento era su jefe. Qué guay. Todo. Qué bonito es. Hasta que pasan estas cosas. Y ellos estaban cometiendo fraude. En fin. Lo más importante. ¿Vale? Ahora mismo en el mercado en el que estamos. Génesis. Génesis. ¿Vale? Importantísimo. Vía para la recuperación de activos en medio de problemas de liquidez. Lo que pase con Génesis. ¿Vale? Va a abrir una nueva vía de sangre en el mercado. O va a hacer que el mercado se termine de estabilizar en los niveles. Más o menos en los que estamos. ¿Vale? Ya hemos tocado la zona de 15. Bueno. Pues no quiere decir que no puedan venir cosas peores. ¿Vale? Por otra parte. Bueno. Pues la SEC de Estados Unidos presenta cargo aquí. Pues en valores. Lo tengo por aquí. Interesante. Por el tema de TOR. ¿Vale? TOR token. Hay que estar muy atentos a eso. Bueno. Pues Estados Unidos. La SEC va a por cualquier token. Ya no saben de dónde sacar pasta y a quién robarle. Bueno. Pues ahí están. Por otra parte. El SP500. Cataplonazo importante. Ha llegado otra vez. Lo que decíamos. Bueno. Volvemos a probar la zona que hemos perdido. No podemos con ella. Pues lo más fácil es que nos vayamos abajo. ¿Dónde nos hemos venido? De momento. A lo mínimo anterior. A este mínimo que habíamos hecho. Lo más fácil es que si no podemos. Pues ya nos vengamos a esta zona que teníamos aquí marcada. ¿Vale? ¿Puede ser un suelo o dos suelos y irnos para arriba? Podría ser. Pero yo de momento no lo veo. Yo creo que aquí hace falta todavía más para que esta estructura termine de cambiar. ¿Vale? Ya lo veremos aquí. Sobre todo mañana. La respuesta de mañana. Por no quedarnos muy huérfanos el fin de semana. Ya sabéis que es súper importante. Bueno, ya estamos más cerca. Bueno, no más cerca, sino roneando más en la zona que llevamos desde que llegamos a prácticamente antes de los máximos que hicimos aquí. Ya dije que yo creo que para mí esa es la zona de mínimo. Es la zona en 3.250 aproximadamente. ¿Vale? No quiere decir que no pueda bajar porque tenemos una recesión más grande de la que pensábamos en su momento de lo que podía pasar. Bueno, ya lo veríamos bien. Pero yo creo que de momento la zona de 3.200 debería ser en cuanto al SP500. ¿Vale? En cuanto a Bitcoin, ¿qué pasa? Si el SP500 llega a esa zona, Bitcoin evidentemente puede buscar zonas inferiores. Pero va a depender de muchas cosas. En el día de hoy hemos también tenido retrocesos. Vamos a vernos en 4 horas que vamos a ser un poquito más claro y sin tanto movimiento de velas que si no es muy mareante. Sobre todo para los que sé que lo estáis viendo desde el móvil. Los máximos de los 16.870 no los hemos podido pasar. Nos hemos venido abajo a coger dinerito. Lo que decíamos, si en toda esta zona, ya lo dije ayer, ¿vale? En toda esta zona estamos intentando tontear. No conseguimos pasar el máximo relativo anterior, la zona de 17 más o menos. ¿Qué hacemos? Pues nos venimos abajo a buscar dinerito. Si no hemos podido pasar los 16.950. Pues buscamos dinerito abajo. Hemos conseguido volumen al caer un poquito de volumen. Esta mierda que ahora te pones aquí y te dice los titulares de Bitcoin están bien. Pero bueno, tampoco es que me convenza demasiado. Yo creo que la... No sé cómo se desactiva. A ver si la desactivo. Mostra la última noticia. Mira, ya está. Lo quito. Y lo que es un coñazo. Sobre todo porque no deja ver la vela de esto. Le dais al botón derecho encima y le sale lo de desactivar las noticias. No tenemos volumen. Es decir, en esta caída hemos subido un poquito el volumen. Esta siguiente le quedan 55 minutos. Bueno, pues posiblemente vamos a igualar más o menos el volumen de la vela anterior. Es decir, caemos y mejoramos el volumen. ¿Eso qué quiere decir? Que hay dinerito esperándonos ahí abajo para darle alegría a tu cuerpo. O Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Entonces, ¿pero qué ha pasado? Que no hemos sido capaces de romper la zona de 50 en 4 horas. ¿Vale? 50% según la hemos tocado. Hemos empezado a caer poquito a poquito. Ya menos, más rápido. Entonces, a lo mejor besamos un poquito el suelo. ¿De qué va a depender? De cómo lo hagamos en una hora. En una hora hemos venido ya casi casi a la zona de baja. Seguramente tenemos que visitar esta noche un poquito más el infierno. Por eso lo pongo en el titular. Esta noche nos vemos en el infierno. Entonces, bueno. ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? Yo creo que vamos a caer un poquito más todavía. Y a partir de ahí podemos intentar buscar una recuperación de la zona de los 16.800. Intentarlo. Conseguirlo. Dios dirá. Bien. Ethereum, por su parte, pues sí está haciendo algo bastante parecido. Bueno, vamos a poner Bitcoin en diario. Aquí. ¿Vale? Para que veamos que la vela. Ayer era una vela pequeñita. Hoy es una vela un poquito más gorda. ¿Vale? Y lo que está haciendo es intentar cerrar por debajo de estos dos cierres. Cosa que no es bueno. ¿Vale? Eso no es bueno. Que mañana pueda haber una vela que abrace a esta y empecemos a intentar hacer un canal alcista aquí de otra manera. Sí, pero yo no lo veo. De momento no lo veo ni por volumen ni por nada de nada. ¿Vale? Bueno, volvemos. Ethereum. A ver, la mierda está. Tres cuartas de lo mismo, pero, bueno, igual lo que decíamos, ¿no? Apoyándonos en esta zona. Ayer no lo hizo Ethereum. Hoy sí se está apoyando en ella. Y Bitcoin, por su parte, no solamente ha perdido la zona de apoyo que estaba haciendo ayer, sino que se nos viene más abajo. El Total Market llora, sufre, tira para abajo. Tiene pinta de querer ir a buscar nuevos mínimos después de estos. Ya veremos si de estos. Y la zona de la dominancia de Bitcoin, que ha estado, que me voy, que me voy, que me voy. Pues, bueno, ahora recuperando e intentando buscar zonas un poquito superiores a las anteriores. No creo que las consiga hoy mismo, pero posiblemente mañana, si hay una arrancada, van a sufrir bastante las altcoins. Por su parte del dólar index, la misma zona que teníamos ayer. Fijaros la vela que hizo. Muy buena. Hoy ha abierto con un gap negativo. ¿Vale? Ha estado a la baja. Pero fijaros cómo se ha recuperado. ¿Vale? Entonces, bueno, bastante bien. Hay gente que dice que es que el dólar ya ha hecho pico. Yo no tengo ni idea de si el dólar ya ha hecho pico. ¿Vale? No lo sé. No lo sé. Pero lo normal es que después de esta subida tuviera un recorte de este tipo. Si lo medimos, vemos que ni siquiera ni tal siquiera ha llegado al 50% de la subida. La zona del 50% es algo intermedio entre la línea verde y la roja que tenemos aquí marcada. Algo que puede darse bastante y, bueno, pues que sería bastante normal y tendría una zona de soporte y otra zona de soporte. También puede venirse más abajo a la zona de Golden Pocket. ¿Vale? Y tenemos bastante más soporte, digamos, más sólidos, por así decirlo. Entonces, bueno, después de eso vendrá un repunte. Y ahí, madre mía. En fin, en cuanto a las altcoins, pues altcoins sufriendo. Vamos a ver Solana porque me lo habéis pedido, lo tenía ahí apuntado. Ayer se me pasó. Pero bueno, en la parte negativa tenemos Atlaren, Planet One Earth, Mir, XP, R y TKO. Pero hay bastante, ¿vale? Hay mucho sufrimiento en el mercado. Nuevamente, unas con más y otras con menos, pero siguen, bueno, pues sin terminar de rematar ninguna faena buena. Y la verdad es que está... Me preguntabais, ¿bajará más? ¿Bajará más? Pues a ver. Nuevamente, Library Crates. Dinero gratis. Vuelve a intentar ir a Alza. Ahora, ahí va poquito a poquito, rascando, rascando, rascando. Y sigue haciéndolo. Bit to me. Otra vez, venga. 4,84. Nuevamente. Pam, 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 pam. Como poco a poco, pues se puede ir recuperando. Yo me alegraría. ¿Vale? Pues es una empresa, vuelvo a repetir. Empresa española. Chicos. Algo habrá que hacer. Algo habrá que hacer. Ya veremos. Naka. 457. Polis, OVR, Mask, Spell. Y los huevitos también están aquí por encima del 3%. Y a partir de ahí, bueno, pues Luna Classic con el BUSD. Ya empezamos con cositas que... Poca leche. ¿Vale? Hay muy poquita chicha que esté en positivo. Y a partir de aquí ya... Bueno, los presearch vuelven a estar en positivo hoy también. Ahí manteniendo su precio. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Pero fijaros cómo está el mercado rojo. Que te quiero rojo. En fin. No hay mucho más que rascar bolas. Vamos a ver, Solana. Ya que me lo pediste. Ayer se me olvidó. Soy un cerdo, un cabrón, un capullo. Yo me lo digo todo. Pero es que se me olvidó. Lo tenía apuntado. Apuntado. Solana. Pero se me fue la pinza. Como me suele pasar. Entonces, en la S. En la S. Solana contra el Títer. Esto es Solana contra el Títer. En Binance. Bueno, pues está... A ver. Vamos a... Tiki, tiki. Vamos a ver qué nos dice. Zona de soporte. Perdida. Bueno, está en línea de soporte. ¿Vale? No quiere decir que sea la zona de soporte más guay del mundo mundial. La está perdiendo. Lleva varios días que va por debajo de ella. La línea de tendencia que tenemos aquí. ¿Vale? Es una línea de tendencia que además está mal trazada. ¿Vale? Está mal trazada. Está aquí. ¿Vale? Desde este mínimo a este mínimo. Por un lado sería. Y por otro lado tendríamos que trazar esta otra. ¿Vale? De aquí, aquí, aquí. ¿Vale? Esta... Pues, bueno. Habría que ver un poquito cuál es el punto ideal. Yo creo que más o menos por aquí. Joder. Con las putas noticias de los huevos. ¿Qué pesaditos son? Cuando quieren. Esta es una castaña de trazo. ¿Vale? Esta otra iría incluso más abajo. Esta vendría por aquí. ¿Veis? Por este punto. Y donde llegue. En fin. De momento la vamos a quitar porque me interesa más esta. Toque, toque, toque. Tenemos tres toques bastante claros. Vamos a elevarlo aquí porque... No está bien. Ahí. Es correcto. ¿Vale? Toque aquí. Toque aquí. Y toque arriba. Vale. Tenemos tres toques. Tenemos, bueno. Pues bastantes posibilidades de que lo que vengamos a tocar sea esta línea en la zona de los nueve pavetes. Nueve pavetes. Vamos a verlo desde otra... No desde otra perspectiva porque tampoco es que tengamos muchas más perspectivas para verlo. Pero quiero ver aquí... Bueno. Por un lado. Zona de... Caída probable. ¿Vale? Tenemos aquí un punto de pivote y aquí otro. ¿Vale? Vamos a dejar esta zona por un lado. Ahora. ¿Quiere decir que vayamos a caer ahí? No. No. Relax. Espera. Es que lo que corre mucho... Pero sí tenemos aquí. ¿Veis? Esta montañita. Igual que esta zona. Es la que estamos ahora mismo. Fijaros cómo está. Justito, justito, justito. ¿Vale? Yo tiré aquí esta línea de aquella manera. Pero el punto ideal está aquí. Mirad. Vamos a cambiarla. Tenemos por un lado. ¿Veis que aquí tocó y se vino abajo? Subió. Tocó la siguiente resistencia. Y se soportó justo ahí. Y el precio está justo en ese punto. ¿Vale? Momento ideal para corregir la línea. ¿Vale? La corregimos un poquito. Y no pasa absolutamente nada. Ahora. Siguiente punto que tiene todo esto. Y lo voy a quitar... Bueno. Ya que estamos aquí. Total. Sea por línea. Si son gratis. ¿Veis? Esta zona que tenemos aquí también. Tenemos un máximo. Plaf. Bajamos. Lo pasamos. Nos apoyamos. Y vamos para arriba. Pues bueno. Vamos a ponerlo ahí en la zona de... A ver. Esta es la zona de 937. ¿Vale? Esa es de momento. De momento. La zona. La pinta que tiene. A ver. Vamos a reiniciar esto. Vamos a irnos al principio. La pinta que tiene esto. Es de que no es capaz de pasar esta zona que es súper importante. La teníamos marcada además. Como línea verde. Pues fue un soporte aquí. Fue un soporte aquí. En toda esta zona fue resistencia. Y después se soportó. ¿Vale? Entonces es una zona... ¿Veis? Mirad. Soporte, soporte, soporte. Se aguanta muy bien. Pero esa zona está perdida. Entonces. Mientras no recuperemos la zona de 38,5 en RSI. Difícilmente vamos a ir a la siguiente zona que está en la 52. Por encima de 50. ¿Vale? Para poder crecer. Para poder construir algo. Mientras no llegue ahí. Mal asunto. Ahora. El volumen. Muy interesante el volumen en toda la caída. Pero posteriormente la banderita no ha hecho más que caer, 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 caer. Eso quiere decir que cae el interés. No es interesante para el mercado solana. Por muchas cosas, evidentemente. Pero sí que es cierto que tiene bastantes apoyos empresariales por ahí. Los que vayan a salir o no vayan a salir no lo sabemos. Pero de momento lo que sí que es cierto es que tenemos un canal. Parte superior y parte inferior. ¿Qué hemos tocado? Parte inferior. Hemos vuelto a la parte superior. Hemos vuelto a tocar la parte inferior tocada. ¿Vale? Con lo cual romper al alza esta de momento se hace un poquito difícil. ¿Vale? Mientras no haya un fallo de canal. Mientras no haya una ruptura de estructura. No vamos a ir a ningún sitio. Esto lo vamos a poner aquí. Que es más correcto. Y esto ahí. ¿Vale? Entonces, bueno. Pues relax un poquito con esto. Ahora me llaman aquí al teléfono. Madre mía. Bueno, pues era una señora que me desea feliz navidad desde Cataluña. Pero que se ha equivocado la pobre mujer. Bueno, en definitiva. Difícil. Difícil salir de esta zona. Pienso que vendremos a buscar la zona esta. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Un 96%. Un 96%. Caer aquí sería un 98%. Bueno. No sería la primera vez que una cripto pierde un 98%. Ahora. ¿Qué pasa? Que claro. Desde donde estamos es una faena. ¿Por qué? Porque caer aquí abajo sería un 59% de pérdida extra. El que haya entrado aquí. Claro. Al que haya entrado aquí. Pues le más le da un 96% que un 98%. ¿Vale? Es que depende del punto de entrada. El margen que tú tengas. Y ya lo que digas. Pues ya Dios dirá. Veremos a ver en el siguiente ciclo. Por eso yo lo digo muchas veces. Me harto de decirlo. Me canso de decirlo. No me gustan las altcoins. Si mucho menos en un mercado bajista. Por mucho que prometan. Por mucho que digan. Por mucho que tal. ¿Puedo comprar algún proyecto nuevo? ¿Puedo comprar alguna altcoin? Tengo alguna. Todavía. Jodeada por ahí. Poquito. Porque ya sabéis que yo le meto muy, muy, muy poquito. Aparte que soy pobre. Pero jeje. Que no, que no, que no. Que estos mercados. Llamarme nuevamente lo digo. Prefiero que me llaméis pesado. Prefiero que me digáis que tengo 20.000 líneas. Prefiero que me digáis mil cosas. ¿Vale? Pero que os entre de verdad. Que lo tengáis grabado a fuego. Para que en el próximo ciclo alcista. Ganéis dinero. Ese es mi único objetivo. Punto pelota. Parece que estoy hablando con mis alumnos. En fin. Yo que sé. Pero es para todos. ¿Vale? Es un mensaje que en definitiva. Seas alumno o no seas alumno. Es el objetivo del canal. Si no, pues más vale apagar y dedicarse a otra cosa. Bueno, pues Bitcoin en la última hora está intentando hacer una recuperación. Lleva 18 minutos, 17 y medio. Esta velita de una hora. Y bueno, pues ahí está intentando, después de esta caída, remontar. Si hacemos un FIBO y decimos, bueno, de esta caída que podemos remontar, pues tal y como solemos ver muchas veces, bueno, pues tenemos, fijaros como, pues bueno, la línea verde, de momento la roja, que está más transparente. Lo voy a ampliar para que la veáis. Ahí hay una línea roja que está más transparentilla. Es justo donde está, donde no le está dejando pasar. Línea verde, zona Golden Pocket está en 16.750 aproximadamente. Al menos una recuperación al 50%. 16.717. Venga, vamos a comprar esa opción. Si pasa esa zona, sobre todo, pero sobre todo que pase la zona de la línea verde, la 16.680. Si la pasa, podríamos empezar a pensar en una recuperación hasta la zona de los 16.750. Pero si no la pasa, bueno, pues el mínimo relativo lo tenemos aquí, en los 16.417. Y será la zona que visitemos antes de intentar hacer una recuperación, pues bueno, hacia zonas un poquito más bajas de donde estábamos antes. No quiere decir que vayamos a ir más arriba. A ver cómo se despierta mañana el mercado, pero de momento sigue teniendo muy mala pinta. No ha gustado todas estas cosas que están pasando. Cuando la Unión Europea empiece a pedir ya con cierta autoridad, vámonos de las faldas de Estados Unidos, gastemos dinero también en defensa, eso no mola. En algunos sectores, ¿vale? En otros sí. Pero el alimentar el fuego, lo que digo, alimentar la guerra, no va a ningún lado bueno con los mercados. A pesar de que los números en Estados Unidos no están siendo malos, sigue siendo buenos, sorprendentemente. Y bueno, pues veremos a ver qué punto de manipulación tienen. En fin, chicos y chicas, como digo siempre, tenéis mucha cautela, vale invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.